Como un rayo luminoso surgió bajado del cielo A coronarse de gloria vino el caballo Canelo De los saltos de Jalisco salió marcando su paso Junto a tropez uñas de oro y sus alas de Pegaso Tenía marcada su estrella que en carrera sería el rey Ganándole la primera al bandido en San Miguel Para notarse más triunfos corrió por distintos lados Para ganar más laureles le ganó a tres charrasqueados La sarda y la barra de oro que en su camino surgieron Les dio blanco por ser damas pero ni el polvo le vieron Con tanto triunfo el Canelo ya es un caballo imponente Ganándose en sus carreras la admiración de la gente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! Justo Fernández contesta el reto de dicha dama ¿Para qué corre el canelo con la prietita tejana? Ya en la pista los caballos se vieron cosas muy raras Corrió la prieta delante hasta las trescientas varas Aquí la prieta perdió, ya se acabó este corrido Y el canelo sigue siendo en carreras preferidos